Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín Libro tercero, canto segundo, capítulo siete No son mujeres esas, las que ahora alumbran las hogueras Esas que danzan alrededor del muerto y sus pequeños en los brazos llevan Sí, son madres de indios Sus cabellos, en obscuras guadejas, flotan sobre las mórbidas espaldas Ceñidos en la frente Mas no velan los cuerpos palpitantes y desnudos En que los fuegos tiemblan Dando relieve a los redondos senos Que sudorosos de cansancio bondean Tienen sus movimientos convulsivos cierta ruda cadencia Y sus formas turgentes a las formas de la hembra del venado se asemejan Sus ojos negros brillan empapados en la luz y chispean Se simbran sus elásticas cinturas en plumas grises de avestruz envueltas Los collares de piedras de colores en sus gargantas suenan Y los cintillos de brillantes plumas adornan sus tobillos y muñecas El que ajustado en la frente Al erguirse sobre ésta Da a la figura la esbeltez del pájaro Que su penacho en el sauzán ostenta Las indias van cantando Sus cantares son una extraña mezcla de alaridos y gritos quejumbrosos Que en un ritmo monótono se estrechan Las ruidosas bandadas de gaviotas que sobre el agua vuelan Gritan como esas indias y en el aire Como ellas se revuelven y atropellan La turba de los indios las empuja Y las mujeres ruedan heridas Dando gritos que al bajido se unen de sus hijos No se arredran De nuevo se levantan y prosiguen en su danza frenética Y en los cantares bárbaros que entonan En torno del cadáver Dando vueltas Desde la Rioja Argentina Ana Ulesla La turba de los indios las empuja